Catania Boys Mi lucero que me llama cerca de mi ventana de noche a la mañana Tú eres esa luz que me despierta que acaricia mi cara y de repente no es nada Yo solo estoy viviendo mis sueños despertando en las noches y sufriendo sin verte Me estrecho a cabalgar sin sentido, volaré en las alturas y de nuevo verte Te buscaré, hoy no me olvido de tus recuerdos, solo me inspiro Te buscaré, de noche a la mañana, te buscaré, despierto y no veo nada Tú eres mi lucero que me llama cerca de mi ventana de noche a la mañana Tú eres esa luz que me despierta que acaricia mi cara y de repente no es nada Yo solo estoy viviendo mis sueños despertando en las noches y sufriendo sin verte Me estrecho a cabalgar sin sentido, volaré en las alturas y de nuevo verte Te buscaré, hoy no me olvido de tus recuerdos, solo me inspiro Te buscaré, de noche a la mañana, te buscaré, despierto y no veo nada Te buscaré, hoy no me olvido de tus recuerdos, solo me inspiro Te buscaré, de noche a la mañana, te buscaré, despierto y no veo nada Si, para todos ustedes, el auténtico, único y original ritmo joven Y el saludo, a toda la gente bonita de la colonia, los cúres Como digo, los cúres compadres, hoy en la cúres compadres Con mucho respeto y cariño para su señor Melito Y se refiere el sabor de mi ventana de noche a la mañana Y el saludo para todas las chicas guapas, claro que sí, seguro Hoy no más, el puro saborcito en los teclados del maestro Alex Trejo El único, auténtico, original, ritmo joven El tema de Te buscaré, bueno pues grabado en el primer volumen Allá en los estudios Pro Música, Tampico, Tamaulipas Bueno pues el saludo también para todos Bueno pues las chicas guapas, la chicas guapas 7L, Tampico, 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 Tampico Para todos los estudios nos hacernos y lo vecinos